El inoculante ruso Sputnik V es la vacuna contra el COVID-19 que se está aplicando a personas de 50 años en adelante. Según el calendario de inmunizaciones para este próximo lunes 26 de julio, la Brigada de Salud va a cubrir el Distrito 3 en el Hospital Berta Calderón a las 8 de la mañana en el Distrito 6 en el Hospital Alemán Nicaragüense. Además, el departamento de Río San Juan de 8 a 11 se estará inmunizando en el Instituto de Medicina Natural, también en el Centro de Salud Adolfo Larga Espada, así como en el Centro de Salud Los Chiles, en El Puesto, en Frontera San Pancho y en el municipio El Castillo, en el Centro de Salud Boca de Sábalo. Todas estas son primeras dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.